Es un villano, es alguien que está cazando a un fugitivo de nombre Bumblebee, no sé si lo ubicas. Entonces lo está cazando por el planeta Tierra, no viene solo, viene acompañado de otra Decepticon. Es un triple changer, o sea, se transforma en robot, se transforma en helicóptero, se transforma en auto. Y es un personaje que tiene mucha personalidad. Sí, es un villano, pero le gustan los retos, le gusta tener también un contricante a su altura. Entonces fue muy interesante. Me invitaron a través de Paramount. Primero ya había trabajado con ellos en Bob Esponja, haciendo una gaviota que se llama Kyle. Después hice a un villano que se llama Bebop en Tortugas Ninja 2. Y ahora me invitaron a hacer este Decepticon en Transformers, en la película de Bumblebee. Me hablaron, me dijeron, oye, queremos que hagas un par de pruebas para ver cómo se escucha, para ver si te vale el personaje. Y después de venir y grabar, pues me di cuenta que sí, estamos hechos el uno para el otro. El doblaje está lleno de cosas técnicas, de una perfección que en pocos trabajos se da. Y que a lo mejor para un oído no tan experto nos podría costar trabajo entender lo que está sucediendo y los errores que puedes tú cometer a la hora de hablar. Entonces, detrás de la dirección de un proyecto de doblaje hay gente que tiene años de experiencia y que tiene un oído súper educado para decirte, no, quedaste corto, no, no se escuchó, no, te comiste una palabra, no, te falta energía, no, se te fue el aire. O sea, son tantas cosas que tienes que estar cuidando que después de repetirla una y otra vez, pues usted tiene que quedar bien porque con este rollo de la perfección no podemos hacer una entrega de un trabajo malo, ¿no? El cliente, la productora internacional, imagínate la cantidad de chambas y de esfuerzos que están metidos en una película. Tú eres la última puntita, el eslabón más, este, consecuente de todo lo que está sucediendo. La voz es lo que nada más remata todo el trabajo que ya se hizo de guión, de producción, de diseño, de idea, de creatividad y entonces para que lo echen a perder con una voz, pues no se puede. Me gustaba esta relación de lo que recuerdo, que son de estos recuerdos como muy vagos, era la relación entre los humanos y las máquinas, los autobots y los Decepticons, casi siempre estaban agarrando guamosos en desiertos, ¿no? En partes donde no había tanto problema, que se agarraran a fierrazos y entonces, pues todo chido, era mucho entretenimiento, me gustaba mucho lo que pasaba. Y los juguetes que existían desde aquellas épocas, muy bien hechos, que era un verdadero arte poderlos convertir de uno a otro. Algunos son muy complicados, otros son más sencillos, pero muy disfrutables todos. Y los juguetes que existían desde aquellas épocas, muy bien hechos, que era un verdadero arte poderoso. Gracias.